Doctor Zapparoni, realmente es un placer estar con todas las madres que luchamos a la par, 37 años, estar aquí dándole a usted el premio de nuestro pañuelo. También la justicia es trabajar en los barrios, es trabajar y hacer lo que querían nuestros hijos. Por eso nos parecía que eras uno de los que más merecía en este momento tener el pañuelo, que para nosotros tiene tanta, tanta, tanta fuerza y tiene tanto que ver con esta lucha de tantos años, que lo ponemos abrazado a la cabeza como si fuera el abrazo de los hijos, que está abordado por una madre que se llama Rosita Camarotti, que está por ahí, que no es comprado, que no es pintado, que está blanquito, bien lavado, como tiene que estar la política. Tiene que ser buena, tiene que ser honesta, tiene que ser blanca, tiene que ser limpia y tiene que ser justa. Francamente recibir el pañuelo de las madres es recibir un pedazo de historia y recibir un espaldarazo del grupo humano que ha marcado la ética argentina en los momentos peores del siglo pasado. Creo que la actividad que voy a hacer básicamente es volver a la docencia, creo que hay que formar gente, hay que formar cuadros jurídicos, a uno la vida se le va, y bueno, hay que dejar, hay que reproducir, hay que hacer el semillero, hay que repensar el derecho en América Latina desde otro punto de vista, hay que reflexionar, hay que dar vuelta a muchas cosas. Nos hemos alimentado durante muchísimo tiempo de teorías jurídicas absolutamente importadas, creo que tenemos que importar la técnica, pero elaborar nuestras teorías, y en consecuencia creo que me voy a dedicar fundamentalmente a eso. Si el derecho es, y esto es claro que lo es, un instrumento de dominación, el Zafa logra hacernos ver que también el derecho es la vía por la que debemos transitar para ensanchar el camino de la igualdad y para seguir trabajando en favor de los vulnerables y en favor de los que necesitan que trabajemos para ellos. Él señala, y creo que con toda corrección, el papel que juega la comunicación social en este sometimiento, cómo los medios hegemónicos nos van imponiendo modelos de normalización de conducta donde desde el dentífrico hasta el candidato político todo viene propuesto como si se tratara la góndola de un supermercado. Creo que es un momento propicio para que las madres le entreguen sus pañuelos. Como decía Galeano, es un símbolo de la dignidad humana. Creo que es de la manera en que una entidad humilde, como la Universidad y la Asociación Madres, pueden expresarle el reconocimiento a Zaffaroni. Pero creo que no hay ningún triángulo en el mundo que porte tanto amor como es el triángulo del pañuelo de la madre de Plaza de Mayo, por lo que yo me sumo a este acto con toda entrega y compromiso. ¡Gracias!